Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV Y hoy te traigo un video muy interesante Porque estamos conscientes que está la posibilidad De diferentes marcas, esta función donde puedes utilizar tu teléfono Como una computadora Ahora, te la voy a estar mostrando como lo estamos haciendo en el Huawei Mate 30 Pro Ojo, hay dos opciones, lo puedes utilizar mediante un cable, a un monitor O lo puedes hacer de manera inalámbrica a tu televisor Entonces, obviamente depende del modelo de televisor que tengas Sin embargo, si tu tele es inteligente, lo más posible es que independientemente de la marca Vas a poder estar llevando a cabo el siguiente video que te voy a estar mostrando Esto viene bastante cómodo para aquellas personas que están buscando Pues ahora sí que tener la opción de poder estar compartiendo archivos Estar proyectando presentaciones, proyectando fotos, videos Estar navegando literalmente como si fuera una computadora en una televisión Entonces, pues ahora sí que creo que este video va a ser muy útil Para aquellas personas que consideran comprar el Mate 30 Pro Y dicho esto, empezamos con el video Y bueno, pues ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, obviamente, primero vamos a empezar prendiendo nuestro televisor Una vez prendido, vamos a sacar el Mate 30 Pro Deslizamos la cortina de notificaciones Y en el toggle donde dice Wireless Projection o conexión inalámbrica Le vas a dar a conectar y automáticamente va a aparecer tu tele si es compatible Una vez, en cuestión de segundos, vas a tener literalmente una computadora en tu televisión Tu teléfono se va a convertir en tu mouse y te va a estar mostrando las indicaciones De cómo puedes utilizarlo como un mouse de manera correcta Una pulsación, dos pulsaciones, que el zoom, que el zoom out y demás Entonces, si quieres algo más preciso, recomendaría un mouse o algún teclado Sin embargo, el teléfono es inteligente Por lo tanto, cuando necesites escribir La opción de teclado va a aparecer automáticamente Y como puedes ver, estamos navegando en un sitio completamente escritorio Entonces, está bastante bien Si quieres dejar utilizar el teléfono como una computadora Lo puedes utilizar literalmente como un espejo Y cualquier aplicación que abras o cualquier cosa que hagas en tu teléfono Se va a proyectar Ahora, de igual manera, recuerda que vas a poder estar abriendo cualquier aplicación Desde tu teléfono No importa la aplicación que sea Lo va a correr definitivamente Regresando al modo escritorio De igual manera, obviamente, puedes estar proyectando tus fotografías al igual que videos Lo cual hace bastante cómodo, por ejemplo, en alguna escena familiar O algo que quieras proyectar Enseñar en cuestión de segundos Estar mostrando a muy buena calidad Sin interrupciones, fotografía y video Aquí te estoy mostrando un video en cámara lenta Entonces, literalmente, cualquier cosa que hayas grabado o fotografiado con el Mate 30 Pro Se va a poder estar proyectando Sobre todo, de una manera bastante, bastante fluida Ojo, también tenemos las aplicaciones de Huawei Como aquí, Huawei Video Para poder estar aprovechando, pues, esta función Y ver una buena película Todas las aplicaciones que tienes En el modo escritorio Las vas a poder estar abriendo de igual manera Todo te va a estar apareciendo ahí Para que vayas y goces de la misma Al igual que vas a poder estar creando documentos Y vas a poder estar utilizando ya sea Tu teléfono como tu teclado Que en realidad es bastante, bastante fluido Créanme que yo esperaba un poco de retraso Pero no fue así Y por supuesto, obviamente Para cuando estamos hablando de un tanto de productividad más pesada Obviamente vas a poder estar abriendo Cualquier tipo de documentos que el Mate 30 Pro soporte Lo vas a poder estar proyectando en este sitio de escritorio Entonces, aquí tenemos un PDF Como un simple ejemplo Y bueno, pues, con esto concluye el video Y recuerda que puedes dejarme tu comentario Aquí abajito en el apartado de comentarios Al igual que dudas, comentarios y sugerencias Mis redes sociales están apareciendo también En la cajita de descripción Para que vayas y cheques La red social de tu conveniencia Dicho esto, yo soy José Ramos Y te veo la siguiente Gracias